Bien, Virginia Pacheco nos visita aquí en Canal 11. ¿Cómo está, Virginia? Muy bien, por suerte. Una tarde media nublada, pero está linda igual. Bueno, se viene un evento folclórico muy bueno. Virginia, de hecho, que sos profesora de danza de tu academia. Contame todo cómo surgiste la posibilidad de una linda peña en el Club de los Cocos. Sí, vamos a ser una peña a beneficio de Huellas Ancestrales, los Cocos. Soy la directora del ballet y estamos organizando esta peña para recaudar fondos. La idea de este año es poder viajar a Mar del Plata a un encuentro internacional de folclore. Bien, bueno, contame un poquito cómo está organizada. Sabemos que hay buenos espectáculos musicales. De hecho, que ustedes van a bailar. Sí, por supuesto. Vamos a hacer la apertura y después tenemos que trabajar. Así que, sí, por suerte van a haber varios artistas que nos están colaborando. Mati Moreno, Emiliano Servini, Fabricio, va a estar Jessy Díaz, que va a estar cerrando. Y varios ballet, como uno de Chorbonnier, Diego Desi con su malambo. Y un grupo de la cumbre se llama Bailemos. Qué bueno, bueno, bastante variadito. Va a comenzar a qué hora? A las 9 y media. Y, bueno, los esperamos a todos con unas ricas comidas. A ver, contame, ¿qué va a haber? Empanadas, choris, vamos a hacer también algunos panchos, papas fritas. Y, bueno, bebidas, cerveza, vino, pernes, para que puedan disfrutar también de la peña. Qué lindo. Bueno, hace mucho que no se hacía peña en los cocos, ¿no? Y el año pasado nosotros hicimos, también, justo para el Día de la Mujer, también vamos a estar sorteando algunos regalitos, obviamente, para agasajar a la mujer, porque esto también es para nosotras. Seguro. Bueno, háblame algo más, me lo dijiste todo muy rápido, lo de los espectáculos, pero va a estar Emiliano Servini. Va a estar Emiliano Servini. Qué bueno, un lujo. Sí, la verdad que estamos súper contentos de que él nos esté también apoyando en este evento. ¿Ya ha estado Emiliano? Creo que en el verano. Estuvo en el verano, una de las fechas que también nosotros estuvimos y ahí lo pudimos conocer. Y la verdad que una persona maravillosa. Sí, 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 muy bueno. Bueno, ¿hay horario de su espectáculo? ¿Hay un horario ya de programación, Virginia? Y él va a estar más o menos eso de las doce y media a una, va a estar ahí en el medio. Pero aquí temprano, aquí temprano. Sí, para disfrutar, que vayan a comer, a divertirse, a escuchar buena música y a ver unos lindos espectáculos, porque son realmente unos bailarines que van a estar impresionantes, así que súper felices. ¿Van a haber mesas, idas? Mesas, sí, sí, van a estar sumamente cómodos. Bueno, ¿cómo anda tu academia? Contame, contame. Y la academia está creciendo de a poco, por suerte. Tuvimos la posibilidad, bueno, el año pasado viajé a Colombia y también representé a Argentina, junto con Diva Desi, que va a estar también en La Peña. Estuvimos haciendo un recorrido por Colombia y también con la bandera de Huellas Ancestrales. Y los chicos fueron a Santiago del Estero, también al Encuentro Internacional de Folclore. ¿De los chicos de...? Sí, sí, tuvimos dos viajecitos. Bueno, y este año, me decían todo en un comienzo, que con fines de poder viajar a Mar del Plata... A Mar del Plata, un encuentro también ahí en Buenos Aires y bueno, que de paso puedan conocer el mar, que muchos no conocen. Así que va a ser una linda oportunidad. Va a ser en julio, frío, pero no importa. Conozcan igual así. Bueno, ¿tu valente tiene niños, jóvenes, adultos? Sí, tenemos grupos de niños, que son de 4 a 11, después un par de adolescentes, pre-adolescentes, de 11 a 14 y después ya lo que es también adultos mayores, para aquellos que también, más de 60, que quieran integrar, tenemos varios talleres. Y el vale de siempre, que es el de los adolescentes y adultos. Así que, por suerte, este año somos varios que estamos y tenemos este proyecto grande de competencias, de encuentros y bueno, de seguir creciendo como vale. Bueno, Virginia, gracias por haberte molestado en llegarte acá, a nuestro estudio. Y por supuesto, que estaremos ahí el sábado por la noche tomando alguna imagen también de la peña y de lo que ustedes hacen. ¿Algo más te quedó para contarnos? No, bueno, que los esperamos a todos. Están todos invitados. Y muchísimas gracias siempre a Canal 11 por apoyarnos.